No te busqué, ni me viniste a buscar Tú entabas donde no tenías que estar Y yo pasé, pasé sin querer pasar Y me viste feliz entre la gente que me hizo Iba y venía con brisa en la tarde que anunciaba el chaparrón Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Pues si en querer es caprichoso de la tarde No te busqué, ni me viniste a buscar Yo estaba donde no tenía que estar Y pasaste tú, como sin querer pasar Pero el día de acá se va a mostrar Que detuvo el álbum y el aguatero hasta que me miraste tú Tanto tiempo esperándote 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 Y me viniste a buscar Úrsula Amargós Amargós Amargós